Corría el fin del siglo XIX Y en una vieja iglesia de La Habana Vicente y Amelia se iban a casar Amarse siempre, siempre, amor eterno Aun cuando la muerte nos separe Si me voy primero, seré tu guardián La leyenda comenzó con flores alrededor Y se posó yendo allí, aliviándote el dolor Un artista hizo en mármol de Carrara Su idéntica cara y una religión Y la gente, la llama milagrosa Le tienen fe y veneración Con la argolla golpean en la losa Y un aire lento y una vibración Que por un instante el mundo se detiene Le hacen promesas y sin dar la espalda Vienen y van Y en el silencio de los cementerios Amelia entre rosario y bendiciones Recoge en sus senos muchas oraciones La leyenda comenzó con flores alrededor Y su esposo yendo allí, aliviar aquel dolor Un artista hizo en mármol de Carrara Su idéntica cara y una religión Y su esposo yendo allí, aliviar aquel dolor Y su esposo yendo allí, aliviar aquel dolor Un artista hizo en mármol de Carrara